La senadora Lisa Fernández, es senadora de San Juan, parte de Guaynabo y Aguagüenas. ¿Cuál es su impresión? Bueno, mira, nosotros estuvimos votando tarde, votamos bastante tarde, y según se nos informó en el colegio de votación, sobre el 80% de los electores del colegio completo habían ejercido su derecho al voto. Quiere decir que ha habido mucha participación, pero se ve también un ánimo bien grande en la calle. Cuando veníamos para acá, yo había tomado una ruta, tuve que virar y dar otra vuelta, porque dicen que el área del Comité Central de Luis Fortuño está abarrotada y que no se puede pasar. Aquí ya vemos también que hay personas llegando, acercándose hasta aquí, hasta el área, pero vemos muchas banderas. Yo te diría que lo que vemos en la calle es que de cada 15 vehículos que uno ve, el 14 o entre 13 y 14 son banderas del Partido Nuevo Progresista, así que yo creo que el partido se desbordó, se desbordó en votación, se desbordó en los colegios, y a mí no me cabe duda que vamos a ver un triunfo grande y a Luis Fortuño revalidando, y en el caso de San Juan, a Jorge Santini y a todo su equipo legislativo. ¿Una participación grande, masiva, por parte de los electores? ¿Entiende usted que representa un triunfo para el PNP? ¿No pudiera darse el caso que una movilización masiva de electores a votar diera más votos al Partido Popular? Recuerda, recuerda que los electores que participan son aquellos que votaron en la pasada elección, o sea, son los electores que están activos, y definitivamente al momento de las reactivaciones, sabes que el Partido Nuevo Progresista logró movilizar más gente a reactivarse. Además, también nosotros tenemos que entender que había un grupo de esos llamados rasellistas que quizás no se movieron el cuatrienio pasado a votar, pero este cuatrienio sí están motivados, sí los vemos, están bien activos, como lo estuvieron antes. Así que yo te digo, lo que yo veo en la calle es que va a revalidar Luis Fortuño y va a ganar por amplio margen. Y en San Juan, Jorge Santini y todo el equipo legislativo, en Cámara y Senado, vamos a ganar también. ¿En el colegio que le tocó a usted votar? ¿Cómo vio la cosa? Pues mira, allí cuando entramos la gente se nos acercaba, nos saludaban, nos daban palabras de apoyo. Hubo gente que se paró y nos pidió que nos retratáramos con ellos. Y lo que vimos fue un ambiente bien positivo, un poco de caras largas en los funcionarios del Partido Popular. Así que si ese es el ejemplo y eso es lo que hemos visto, y todavía no se había terminado, y no habían cerrado los colegios de votación, pues ya nosotros tenemos cuál va a ser el resultado. ¿Sabe usted decirnos si la organización del alcalde Jorge Santini tiene a alguien que empiece a traerle números, en forma anticipada? El equipo electoral de Santini yo te diría que es de los equipos más bien adiestrados y que están bien, bien afilados, como decimos. ¿A qué hora podrían estar traer? Yo te aseguro que ya los colegios cerraron a las 3, en lo que se van organizando las urnas y sacando las papeletas. Yo te diría que ya en las próximas media hora debemos comenzar a recibir números. Aquí siempre se les da información para que traigan números directos aquí, y luego entonces se envíen los números oficiales. Muchas gracias, senadora.